¿Qué onda es caballero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la está pasando? Hoy le vamos a dar machete a todos aquellos majes que se los andan picando Hoy me voy de vacaciones porque van a regresar supuestamente al cantón donde nacieron Y empezamos inmediata pronto Sí, machete para usted majes Cuando llega al aeropuerto de su país y llega diciendo Oh my gosh, oh it's very hot over here Porque no hablan español majes Ellos hablan en English Oh very hot over here, what's going on? Oh man No, pues claro Y como no van a sentir el gran calor Con saco y corbata van Imaginate y van para el cantón, para el cerro Como en los países de una gran pija calor Y ponerlo majes Machete para usted Porque va abrigado con saco y corbata como acá Al presidente Pero ni el presidente anda así Pues el presidente en calzonetas Con unas chacletas chucas Anda el viejo pasmado también No, anda loco Y ya cuando te has bajado loco Empezas a caminar como lo grande ¿Vas? Oh my gosh Uff Y las cejas y la cara Uff Me voy a ser negro Me voy a ser como el negrito del bachey Me voy a ser surullo Y ahí no te crees Y estás con esas grandes calores Pues pasmado Y ahora te cae Ay no Me voy a ser moreno Machete para usted majes Los morenos somos preciosos Majes somos chulos Como allá en el aeropuerto Hay líneas de turistas Líneas de ciudadanos Americanos Canadiense Australiano No, no, no se las pique Papa Si usted sigue siendo indio Que tenga Pasaporte de otra De chingadera de país ¿Me entiendes? No se Oh my gosh Yo soy Ciudadanos Voy a pasar aquí En la línea No, no, no Machete para usted Sí, para usted Y lo más paloma es ¿Se les olvidó escribir en español? Oh my gosh I don't understand I don't understand En Spanish Give me an English Please La paper Que no sea basura Majes se les olvidó el español Jejeje Machete para usted Sí, para usted Todos los primos te fueron a recoger al aeropuerto Fueron a encontrarte Y te gritan Hey primo ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Y te quieren dar un abrazo Majes Me vas a dañar el traje Porque vas trajeado Vas a su bumbó Te la vas cagando al arrancalor Pero Pero ahí va Machete para usted Porque se hace el grande con los primos Con los que andaba allá jugando debajo del agua Majes Jugando carrito en el lodo Allí Ve Jejejeje Jejeje Estaba robando guineo junto Y ahora se hace el grande Ay no, no Oh my gosh Porque así dice Ya no le dice el primo Oh my gosh How are you? No, papá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambias? ¿Pues? ¿Ah? No, me loco Uno se alegrame Cuando vaya a recoger El familiar Pues llevan al perico Al gato Al chucho Como que es el camión De los jugadores El domingo Te van a recoger allá Yo, ¿Vas a tener pena? ¿Pues? ¿Pues querés que lleguen En el limusino A hacer hostesis Y no ajustan Ni a pagar el viaje Para que te vayan a recoger Del aeropuerto? No, papá No te la pique Porque le llamas a tu mamá Diciéndole Ay mamá Busque que me vaya a recoger Al aeropuerto Pero busque el más barato El más chipe Porque abajo No te ajusta la cartera Y te enojas Porque arrestan El camión de los jugadores Para irte a recoger Y no sea basura Y machete Sí O venís del cerro Venís del cantón Allá Del caserillo Del Sanquitín Y ya no te gusta Porque entras Aquel vergo de bache El vergo de lodo Más y vas en invierno Ay Dios Oh my gosh Mis zapatillas De cuero De chupacabra Se me van a joder Qué poco de polvo Qué polvazón Aquí Qué montón de hoyos El alcalde No va a hacer nada Por nuestra gente ¿Qué pues? Si no mandas Ni para arreglar el patio A tu casa Para encementarlo Y el presidente El alcalde Va a hacer por vos Machete para usted Sí Para usted Como ya en la noche Ya no puede dormir Porque el alcalde Está como a 200 grados Como el infierno puro Y le dice a su mamá Madi No hay ice Tu mamá Te acaba preguntando Pues qué puta Era ice Ice Qué ice Es hielo Mami No jodas No has ni arreglado la casa Y venís pidiendo aire acondicionado No te da vergüenza No jodas Aire acondicionado Que durmas en la maca En el patio de allá Con los chanchos Con las vacas afuera Máje con las gallinas Para que si estás fresquitos Me tendes en la maca Bien vergüenza Machete para usted Si para usted Que buena mañana Está renegando Si vivís en el campo Papá Y para dónde te vas a hacer Cinco a la mañana Empieza el vergüenza de gallinas A cantar Va porque hay unas gallinas Que cantan bonito Unos gallos también Pero hay unos que no Porque se ríen Como que se están burlándole Así le hacen loco Hijo bien perro Bien cachimbado Andeme a matar Todas esas gallinas Como las vas a mandar a matar Hijo no es que ahí Los alimentamos nosotros Con las gallinitas Te dice tu mamá Y ahora Ay no Uy Uy aquí Too many noise Over here Ya pues Loco moco Y machete para usted Máje si Para usted Ahora ya no Ya se cree el príncipe De Asturía Ya no Ya se cree Mario Bros Aquí está lo más paloma Te da ganas de ir al baño Porque te aflojó El vergo en tortillas Con pollo campero Y queso que te hartaste La noche anterior Que te da una pija de curso Ay Dios ¿Qué andas haciendo papá? Y no hagas el baño Y lo buscas adentro de la casa Porque en otros países Los baños están adentro de la casa Pero no has mandado a hacer Uno lavable papá Así que te toquen A la lectrina convencional Allá En la casa En el monte Vas a hacer pues Oh my God Este baño Ser muy feo Claro pues Levantar la tapa De madera O de metal Y te sentás loco Ay Dios Te vas pegando Una picada en los huevos En unas cucarachas grandes Que hay ahí loco Ay mamá Y así le gritaba No hay tu mamá asustada Pues allá adentro de la casa ¿Qué te pasa? Me pico la cuca en los huevos Ahí va tu nana Echale spray para las cucarachas Para que cague bien Y ahí cagabas Cuando estabas chiqui Esto tipo Ah chiqui Vamos a te la picas ahora ¿Le seguimos o que pego? Baje Ah Boom Ah El trémole Más que los huevos míos Son largos Así como papayas ¿Me entiendes? Cuando yo me siento en el Escusado así Topan allá abajo Casi No jodas Y dejas ir al ñengo Para abajo Y más que cuando ha llovido Chispella Y todas las nalgas Te chorreamos No Machete para mí Ah Ah bueno Para mí Bueno sí Porque me pasó a mí Entonces Está bien Está bien No hay problema Lo acepto caballero Mami Me quiero bañar Oh my gosh Me voy a dar una ducha Te vas a bañar En la misma pila Donde toman agua Las vacas Los huevos Los chanchos Y los pollos Allí Porque no has mandado A hacer ni una Agarra la paila El jabón de cuche Echete unas pailadas de agua Y eso es todo Oh my gosh Vamos para la city A comer allá Bien rico Aliste Madre mía Abuevo Se va para la ciudad Y loco Y no tienes carro ¿Qué tienes que hacer? Ir a prestar carro De tu tío De tu primo Porque no has comprado Ni uno No te da vergüenza Andar prestando carros ajeno Porque no rentas tampoco ¿Verdad? Andas prestando Y por eso Machete Para usted Por huevón Aragán Y sinvergüenza Que le gusta Andar prestando Las cosas ajenas Y las entregas Todavía jodidas No, no joda Y usted que puede viajar A darse su vacil Allá Con su gente Con su tierra En el cacerillo En el cantón Dele gracias a Dios Que puede Porque hay mara Hay razas que no puede Loco No puede Huevo No puede Pero un día va a poder Aguante Espere Machete Y no se desespere Me salió un verso A Simón A huevo Lo fuimos de una inmedia Hasta pronto Caballero Y recuerde Cada vez que vaya a su cantón A su pueblo Sea humilde Maje Una cosa más Sea dadivoso Con la gente que necesita ¡Hola guachamo! Yo soy El machetero Cristian Cruz Si te gusto el video Dale like Compartir Por favor Maje Y machete Para usted Por haber visto el video Aragán viejo Vaya a buscar trabajo Solo Aragán anda No jodas Mira que bonita Mira que bonita Esta imagen ¿Cuánto tiempo perdiste? 8, 10, 15 minutos No me jodas Ya me duele la mano La mano Ya me duele la mano ¡Gracias!